Estamos en vivo para ustedes, les contamos que Karen Daniela Corredor González tiene 19 años. Transitaba por el norte de Neiva cuando criminales le dispararon por robarla. Esta joven, esta hermosa joven, hoy permanece en un hospital. Hoy está internada en una unidad de cuidados intensivos de urgencias, corrijo. Pero, mientras los médicos buscan ayudar a mejorar sus condiciones, por supuesto, a salvar su vida. ¿Qué está pasando en Neiva? ¿Qué está ocurriendo con el desorden que hay? ¿Qué está pasando que atacan a las mujeres por robarlas? Karen Daniela es la víctima más reciente. Gracias a Dios está viva. Sin embargo, su lucha en medio de la situación que vivió cuando le dispararon por la espalda, pues no ha sido fácil. Testigos confirman que no fue recogida por taxis, por temor a que les ensagrentaran el taxi, y que prácticamente fue una lucha para que la llevaran a una clínica. Karen Daniela, que tiene 19 años, tenía planeado salir del país unos días antes que ocurriera este atentado contra su vida. Unos días antes que un criminal, por robarle su celular y al parecer su moto, le disparara. A Karen Daniela, desde el periódico La Nación, nuestra solidaridad, y esperamos que Neiva no termine convertida en un caos en medio de lo que está pasando. Transmitimos en vivo para ustedes, somos Facebook, Periódico La Nación, somos YouTube, La Nación Digital, Prensa, La Nación en Instagram, Prensa, La Nación en Antestuider. Su mejor amiga estaba con ella y conoce detalles de los hechos. Recuérdenos, por favor, qué ocurrió. Bueno, esto sucedió el día viernes, en las horas de la noche. Nos estábamos, estábamos pasando un rato antes de que ella viajara y se iba de vacaciones. Y estábamos comiéndonos unos de toditos con un gaitole. Hablando, riéndonos, echando chisme. Ella dijo, me voy a terminar de listar mi maleta y yo prometo que vuelvo más rato. Vuelvo una o dos horas antes de viajar. Yo le pregunté, pero usted en qué viene. Porque yo no le creía que ella volviera ya tan tarde, o sea, en la madrugada, a las cinco. Me dijo que volvía en taxi, que ella no se iba a ir sin despedirse de mí. Porque tenemos una amistad muy fuerte, muy hermosa. Ella se fue, cogió el romboi de la surcolombiana, llegando al romboi del Puente de Latas, ahí al frente del restaurante La Avenida. Del famoso restaurante La Avenida. La interceptaron dos motos, en las cuales iban niños. Niños menores que nosotras, menores de edad. Niños de alrededor de 16 años. Que uno en esta situación piensa, ¿por qué hacen eso? No tienen nada de sensibilidad, ni siquiera lo piensan. No dudaron un segundo en dispararle. Simplemente vieron que aceleró la moto para huir y tenga el tiro. O sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con Neiva? ¿Qué está pasando con la seguridad de Neiva? Estamos en un desborde de delincuencia. Hay temor. Ahora se escuchan otros comentarios de... Eso pasa por dar papaya. Eso pasa por salir a esta hora. Eso pasa por salir sola siendo mujer. Estos no son razones reales para que esto esté sucediendo. El gobierno, la alcaldía de Neiva, nos debería brindar a nosotros seguridad. A nosotros los neivanos, mujeres, niños, adultos, abuelos, indigentes. Todos los que habitamos en Neiva. Obviamente también en todo el país. Pero estos hechos sucedieron este fin de semana. Acá en la ciudad de Neiva es algo que impacta, que toca la puerta de nuestros corazones, de nuestros hogares. Tanto de la familia de ella como la mía, porque yo soy su mejor amiga. Estaba tres minutos antes de que la dispararan conmigo. Tres minutos contados. En donde ella, lo primero que hizo fue llamarme a mí. Y yo, incrédula de que esto estuviera sucediendo, yo le dije, no juegue con eso, Daniela. Y empezó a vomitar en la llamada y a sentir la asfixia. Ustedes no se imaginan el desespero que uno llega a sentir. Siendo yo la mejor amiga de hace unos años. Ahora pongámonos en los zapatos de los familiares, de la mamá, de las tías, de las primas, del papá. Esto es una situación que deja atónito a Neiva, porque no es la única situación que se ha presentado, ni fue lo único que se presentó este fin de semana. En donde uno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Tenemos que guardarnos en nuestras casas, no salir para que no nos roben, para que no nos asesinen, porque es que ya no es solo que nos están robando, que nos están amenazando con un arma cortopunzante o de fuego para decirnos, entreguen las cosas, entreguenos las cosas. No, es tenga su puñalada o tenga el disparo y cuando usted caiga al suelo, le quitamos las cosas. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Dónde está la seguridad de Neiva? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los órganos de control de la ciudad de Neiva? Y como es evidente, porque es que hasta los menores de edad se dan cuenta, uno, un niño, ejemplo, una persona de 17 años, de 16 años, vive en una situación en donde cree que no le va a pasar nada, en donde tiene libertad, ¿sí? Y esos mismos niños están hoy asustados de la situación de Neiva, asustados de lo que está pasando, porque lo escuché esta tarde. Y también como escuché esta mañana en clases, más robos, más situaciones, que uno dice, ya a uno le da frustración ver que Neiva está en esta situación y que también da frustración que entonces sea culpa de uno por dar papaya, por salir a esa hora o por salir en moto, que esta situación se puede presentar a cualquier hora del día, en moto, en carro, en cicla, a pie, porque son cosas que se pueden prever que para eso están los órganos de control. Para esas acciones las debe tomar la comandancia, la alcaldía, el alcalde. Bien, estamos en vivo para ustedes. Karen Daniela, 19 años, iba por el norte de Neiva cuando dos criminales, al parecer menores de edad, le dispararon. Ella la llama a usted. ¿Exactamente qué le contó? ¿Qué le dijo en el momento en que estaba herida? Pues como comento, yo contesté pensando que me iba a decir que ella no iba a alcanzar a volver a visitarme. Entonces yo contesté de manera muy tranquila y me dice, Laura, me dispararon. Así, de una vez. Y yo le dije, usted está jugando, ¿cierto? Entonces ella me dijo, no, no, no. Y se le empezó a sentir la agitación. Y yo le dije, Daniela, ¿es verdad? Y me dijo, se lo juro. Me dijo, se lo juro tres veces. Y empezó a vomitar. Yo creo que ustedes se alcanzan a imaginar el desespero de esa situación, también el dolor de ella, el estar pasando por esta situación, ella a sus casi 19 años, que esto la lleva a ponerle un stop a su vida, a sus metas, a lo que ella tenía pensado hacer en esos momentos, en esos días. Pensaba salir del país, de viaje, tiene sus metas claras, es una niña muy centrada, muy juiciosa, muy amorosa. Y que le suceda esto, que estuvo donde los médicos no se den cuenta que tenía los pulmones llenos de sangre, entonces se muere Karen Daniela por culpa de unos peladitos, porque eran unos niños que no tienen sensibilidad, no tienen cultura, no tienen educación, no tienen un estate quieto, no tienen alguien que los frene. Y tampoco está la seguridad en Neiva para que estos casos no sucedan, porque no deberían de suceder. Ella dice, Laura, me dispararon. ¿Y usted qué hace? ¿Qué pasa con ella de inmediato? Pues yo le dije, Daniela, devuélvase, Daniela, devuélvase, porque es que estaba súper cerca a la clínica. Y entonces pasó un taxi, un señor en un taxi, y le negó la subida al taxi. ¿Y qué me dice? Le negó la subida al taxi, que porque estaba sangrando, evidentemente estaba sangrando porque estaba con una herida de bala. y el señor del taxi le dice, no, no la subo porque me ensucia mi taxi. ¿Qué pasó después? Lógicamente esto no es la primera vez que sucede y yo ya he escuchado más casos en donde los taxistas niegan el auxilio que puede salvar una vida por sangre, que eso se puede limpiar. Si es tanto el drama por la sangre, después pueden devolverse a pedir dinero para mandar a lavar el taxi, pero es una vida antes que un reguero de sangre. ¿Qué siguió después? ¿Se recogió alguien? Sí, una señora en un taxi le hizo el favor de llevarla hasta la clínica a Medi Láser. Yo la estaba esperando ahí, desesperada. Ella llegó en el taxi y yo en mi desespero le dije al celador, ya llegó, yo ya le había comentado al celador que le habían disparado a una muchacha y que iba para allá. En mi desespero, cuando ella llegó, yo le dije al celador, llegó la muchacha, llegó la herida. Y el celador me contesta, cálmese, dejé el show, como si es que estuviéramos jugando. Y, bueno, ya la entraron, ya siguieron con el procedimiento médico. ¿Qué pasó? Pues, cuatro horas después de la llegada de ella, le realizaron un procedimiento, digámoslo así, cirugía, en las que le succionan, le meten un tubo, le rompen así, un pedacito de costilla, y le meten un tubo a ambos pulmones para succionar la sangre y que evacúe la sangre de los pulmones para que no se vaya a ahogar. en estos momentos, la verdad, a mí me parece muy negligente de parte de la clínica, que mi amiga esté en un cubículo, en la sala de urgencias, donde tiene dos, tiene los dos huecos abiertos, donde tiene los tubos succionándole sangre. todos sabemos que urgencias es una zona llena de bacterias, de virus, en donde la tienen ahí, que esperen, que esperen, y que esperen, sabiendo que en cualquier momento le puede dar una gripa, una simple gripa que pueda adquirir ahí, en donde le pueda agravar la situación de la salud de ella. Bien, estamos en vivo para ustedes, a quienes se conectan a esta hora, les contamos que ella es Karen Daniela, 19 años, víctima de dos individuos, víctima de dos criminales que le dispararon, al parecer menores de edad, por lo que se ha dado en el relato, estos criminales querían robarla, al parecer su moto, tal vez su celular, no preguntaron, sino fueron disparando, desde entonces Karen Daniela ha pasado ya casi tres, cuatro días en una clínica, está en urgencia de una clínica, su pulmón se llenó de sangre y allí están sus sueños, sus ganas de vivir, sus deseos por irse a otro país, por buscar un futuro en medio de sus metas, están frustradas, debido a quienes le dispararon, a los criminales que le dispararon a Karen Daniela, ¿qué ha pasado con ella después de todo esto? Pues claramente esto para ella es frustrante, doloroso, porque este procedimiento que le realizan de... Quiero intervenir un momento, ¿qué pasó con la moto y el celular de ella? ¿se lo lograron robar? El celular no se lo lograron robar y en el momento que sucedió esto salió gente, entonces no se le llevaron la moto, llamaron para que recogieran la moto y no lograron robarla pero pues sí la dejaron herida por poquito y la matan. Esto, bueno, actualmente pues obviamente estos procedimientos son muy dolorosos, tener tubos que atraviesan la costilla hasta el pulmón, succionándole sangre, aclarar que este procedimiento se hace sin anestesia, entonces el dolor que se siente. Bien, estamos en vivo para ustedes, somos Facebook, Periódico La Nación, somos YouTube, La Nación Digital, Prensa, La Nación en Instagram, Prensa, La Nación en antes Twitter, Oye X. A Karen Daniela, si logra escucharnos, si le llega este mensaje desde el periódico La Nación, somos solidarios con su situación. A las autoridades, a la fiscalía, a la policía, al ejército, al alcalde, al ingeniero Germán Casagua, a quien tenga en su poder la seguridad de esta ciudad, esto se está saliendo de manos. Hoy registramos en La Nación cómo hay miedo en las calles para las mujeres salir. Hoy registramos en La Nación 56 atracos en cinco días, en promedio 11 atracos y más por día. Esos son los que se reportan porque hay mucha gente a la que roban, a la que atracan y no termina quedando dentro de los reportes. Hay bandas, hay delincuentes que están robando cadenas de oro, que están robando celulares, que están robando bolsos y hay gente disparando a lo loco en una ciudad que se está quedando prácticamente sin seguridad. El miedo se apodera en las tardes, en las noches, de la gente que sale de las universidades de quienes andan en moto, muchos se tienen que ir acompañados en áreas de autoprotegerse y algunos otros prefieren pagar un taxi, así les cueste más y no tengan dinero con tal de cuidar su integridad. Me estabas contando. Y también otra cosa es que ya ni andando acompañado en moto, se tiene la seguridad de que no va a pasar nada. Bueno. Karen Daniela Corredor tiene sueños porque no se han frustrado a pesar de estar en una clínica. ¿Cuáles son los sueños de Karen Daniela Corredor? ¿Qué quiere hacer? ¿Para dónde iba antes de que estos criminales le dispararan? Y va a viajar hacia el exterior y pues los planes son estudiar, son porque todavía están, son estudiar y ayudar a su familia económicamente. ¿Qué piensa de lo que le pasó a Karen Daniela? La verdad son muchos sentimientos que no, no hay palabras para describir, la rabia, la frustración y la invitación es a los órganos de control de Neiva que, perdón por la palabra, que se pellizquen porque es que los delincuentes ya están tomando la ciudad, ellos son los que mañana, pasado mañana van a mandar, entonces nosotros, los neivanos, nos toca quedarnos encerrados, esas no son soluciones, acá hay policía, acá hay ejército, ¿qué está pasando? Si están los de tránsito porque no está la policía y el ejército. ¿Hay miedo? Muchísimo miedo y como le comento, no solamente miedo de gente más adulta, miedo de niños, de uno en la adolescencia piensa que es intocable, intocable y tienen temor. ¿Ha hablado con Karen Daniela? ¿Qué le dice? Claro, yo hoy la fui a visitar, yo estoy pues muy al pendiente de ella porque es mi mejor amiga y pues ella es una mujer muy fuerte, ella trata de mantener actitud positiva, claro, esto le afecta tanto emocionalmente como físicamente, tiene mucho dolor, no puede ni reírse porque con estos tubos pues el dolor es constante pero tratando tener la la mente positiva para salir de esto. Bien, a nuestros seguidores, a quienes se conectan, a todos los que nos están escribiendo, Lourdes Pastrana, Eduard Fabián, Rincón, bien, en fin, a Yanita, a todos los que nos están escribiendo, gracias, a quienes siguen, Facebook, Periódico La Nación, muchísimas gracias, recuerde que nuestra nueva página de noticias se llama La Nación Digital en Facebook, La Nación Digital también en YouTube, Prensa, La Nación en Instagram y Prensa, La Nación en antes Twitter, hoy X, está patas arriba la seguridad de Neiva, está muy complicada la ciudad, al Periódico La Nación cada rato nos llegan videos de atracos a locales comerciales, al Periódico La Nación cada rato nos llegan videos de robos, de atracos a estaciones de gasolina, al Periódico La Nación cada rato nos llegan videos de atracos a personas en moto, especialmente mujeres y por supuesto crímenes como los que han ocurrido en la última semana que enlutan el corazón de familias y que muestran hasta donde la ciudad es insegura, no solamente para ellas, para cualquiera, en medio de esa sensación, de esa percepción de miedos, zozobra e inseguridad. ¿Quiere rematar diciendo algo más? Pues por último quiero opinar que Colombia ha vivido mucha guerra, mucha violencia en los años 80, en los años 90. es un pasado que parece seguir vigente. La invitación a los alcaldes, al gobierno, es que actúen contra ello, porque si dejan que ellos tomen el control, volvemos a asesinatos, extorsiones, muertes diarias, no una, no dos, no tres, más de quince, porque devolvámonos al pasado, al pasado que todavía no se borra. ¿A Karen Daniela ya le lograron extraer la bala o la bala no ingresó en su piel? Sí, señor, ella tiene la bala todavía, la tiene detrás del esófago, todavía no le han hecho la cirugía para extraérsela. Vale, gracias. A nuestros seguidores, nuestros seguidores, gracias, a quienes acaban de conectarse, los actualizo rápidamente, se llama Karen Daniela Corredor González, diecinueve años, se movilizaba cerca a la glorieta de la Cruz Roja, allí criminales le dispararon, al parecer menores de edad que andan en moto, pretendían robarle un celular que llevaba, no lo lograron, sin embargo, el disparo, no de una pistola traumática, sino de un arma de fuego, le afectó parte de su pulmón, no porque perforara el pulmón, sino porque sangre logró entrar en el pulmón y esto le complicó la situación. Esta joven se estaba despidiendo de sus amigos porque se iba del país, en medio de esa jornada de cariño, de afecto por quienes han estado a su lado, pasó a despedirse de algunos de sus amigos, cuando se había despedido recientemente de una de sus mejores amigas, a los pocos minutos cuando iba circulando por la Cruz Roja, por ese romboi de la Cruz Roja como le hemos dicho, criminales le dispararon por la espalda, ella cayó, cayó herida, nos dice, su mejor amiga que al parecer un taxista, y digo que los taxistas hay muy buenos taxistas, al parecer alguien que no quería que se le manchara su carro por la sangre que estaba pues emanando del cuerpo de Karen Daniela, el corredor, pues no la transportó, una mujer taxista se solearizó y la llevó hasta la clínica Mediláser, allí es atendida y cuatro horas después empieza el procedimiento para extraerle sangre de los pulmones que había ingresado luego de esta bala que como nos dice su mejor amiga que hoy estuvo con ella acompañándola en la clínica, pues permanece la bala alojada en su cuerpo esperamos que las investigaciones arrojen resultados esperamos que los criminales que están disparándole por robar a cualquier persona en Neiva sean detenidos esperamos que el miedo la zozobra y el temor no se apoderen porque se empezará a diezmar el comercio habrá gente que ya no saldrá de noche a un restaurante a una discoteca a un bar por miedo a que lo ataquen y habrá gente por supuesto que durante el día tendrá que vivir muy custodiada o armada en el mejor o en el peor de los casos que ese no es el propósito que todos nos armemos y terminemos entre todos como en Estados Unidos suele suceder armando balaceras a Karen Daniela a Karen Daniela Corredor González nuestro mensaje de solidaridad desde el periódico La Nación a las personas que han sido atacadas a las víctimas que han sido que han recibido acciones que han recibido heridas o a quienes han perdido la vida por la delincuencia común en Neiva nuestra solidaridad estaremos pendientes de los casos que han ocurrido empezaremos a contarlos estaremos buscando mañana si Dios quiere la familia del hombre que fue asesinado por robarle un celular en el sur de Neiva y otras víctimas que empiezan a contactarnos empiezan a escribirnos al periódico La Nación y que por supuesto queremos hacer visible cada uno de estos casos a nuestros seguidores gracias 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 gracias